Referente en Dance Te clasxes, to lento deleme, enter Creo que yo soy el doctor Ese es lo que me encanta atrás todo está entero. ¿El sexo y forma? El sexo no creo, no, es muy temprano para ver eso. Buen latido cardíaco, 153 latidos por minuto. Para ver el sexo lo veríamos aquí en el medio. Es muy pequeñito para ver eso. Estas son las piernitas. Habría que ver aquí en el medio esto que está ahí, pero no estoy muy seguro que es. Si es un cordón o... ¿Qué está pasando ahí? Todavía no estoy 100% seguro. Un varón. No sabemos, no sabemos. ¿Eso es lo que quieren? ¿Ustedes? No, no, no. Lo mismo. Da exactamente igual. Como creemos varios. Entonces... Ajá. 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 Ajá.